Yo jugué poco, pero no, me parece que fuimos superior y no le pudimos en boca. ¿A dónde estuvo la clave del partido? Justamente en eso, me parece que falló la puntería, porque las situaciones las creamos, me parece que más en el segundo tiempo que en el primero, y falto meter. Falto meter, hay que seguir, no más trabajando en la semana para ver si podemos revertir, mal arranque. Sí, sí, más que el resultado, hoy día cómense el juego, me parece que jugando así va a ser más las veces que vamos a ganar y que vamos a perder. Más que complicado, el fixture es corto, es corto y tenemos poco margen de error, hay que tratar de rápido revertir esto. Ya perdimos tres puntos el domingo pasado, hoy día me parece que perdimos dos, en vez de ganar uno, perdimos dos. ¿Por qué yo? Me parece que buscaron el empate, ya en un cierto momento del partido no quisieron atacar, pero creo que no tuvieron muchas situaciones de peligro tampoco, hay doble, como le decimos nosotros, no tuvo mucho trabajo. Pero bueno, trabaja, no queda otra que sea ahí laburando entre semanas, tratar de venir todos los días, los entrenamientos para poder mejorar esto. Exactamente, exactamente, hay que tratar de, tenemos la misma base, como voy a decir, se han sumado un par de chicos de buen pie, también chicos nuevos que vienen con ganas. Hoy día por lo menos tenemos cinco chicos al banco, como no pasa, el campeonato pasado, el último más que nada, pero sí, todos los que están, todos los que estamos, tenemos las mismas ganas. Sí, más que eso, también creo que se generó, generaron situaciones y no las pudieron convertir y bueno, viste cuando pasa que no las convertí en tu arco, te las convierte en agua. El estado de la cancha, si bien juega para los dos, por ahí nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de juego, jugar un poco por abajo y esas cosas, por ahí la cancha no ayudó y el viento, hubo más vientos todavía que hoy. Exactamente, se tiene que abrir el arco para los chicos, los delanteros, que de eso viven ellos, fíjate que hoy día tuvieron varias situaciones, pero se niega, está negado el gol por ahora, pero ya se les va a abrir.